Con el paso del tiempo, aprendí no darle respeto a nadie Solo a mi madre, y a ver por mi familia Y por los que están conmigo Por los que me aprecian de corazón Por los que estuvieron desde el principio Y no por los parásitos de mi municipio Cuantos labran, cuantos tiran, cuantos hablan, cuantos miran Pero para hacer lo que yo nunca se han puesto las pilas Neta, me vale reata lo que de mi digas Como voy a hacerte caso si estamos en otras ligas Siempre rapeé como quise desde el principio Y me van a criticar porque el sonido suena limpio Para decir que soy comercial, un vendido Porque en la tele he salido, porque sigo haciendo ruido Les cuesta aceptar que todo lo que hablo he vivido Y aun haciendo rap de amor real siempre me he mantenido Van a odiarme porque mi producto se volvió masivo No me preocupo, las críticas nunca me han aturdido Yo no soy de barrio, ni me respaldan pelones No presumo que ando dejando asientos en los panteones Solamente tengo una meta y estos pantalones El ingenio con el que entendí que siempre serán habladores Tiran mucha shit, hablan mucha street Pero nunca escucho hits Hablan y hablan y tiran Pero nunca hacen nada Nunca dicen la verdad de frente Y un fan de sus acciones otra gente Y ustedes que se dicen ser honestos Entonces muestren algo de respeto Por lo menos al que tuviste la verdad en sus textos Habla de mi todo lo que quieras La gente me conoce, te conoce y sabe quien es ya de veras Un saludo para todos esos que me tiran tierra Que me dan la mano después de tirarme mierda En serio no comprendo, son humanos Que dicen que soy mierda de persona Después me llaman hermano Se van por la calle hablando Piensen que de eso yo no estoy enterado Es simple, yo no hago más que ignorarlos No tiene caso ni siquiera en rol al mencionarlos Al fin de cuentas que hablan es por algo Háganse un favor y ya no se contradigan Mándo en por allá su gente nomás diciendo mentiras Me tienen en un concepto De mamón y de amargado Por decir lo que pienso Por no quedarme callado Hágale, júzgueme, me tienes sin cuidado Yo voy a seguir haciendo rap para dejar legado Tiran mucha shit, hablan mucha street Pero nunca suyo hint Hablan y hablan y tiran Pero nunca hacen nada Nunca dicen la verdad de frente Qué fan de sus acciones es otra gente Ustedes qué se dicen ser honestos Entonces muestren algo de respeto ¡Nah! Gracias por ver el video.